Pues aquí estamos una vez más en Coaching Gold Radio, gracias por estar ahí, una nueva edición de Juego Interior con mi amigo Marc Aguilles. ¿Qué tal estás Marc? Muy bien, encantado Mariano de estar aquí una vez más en este programa, que como íbamos comentando va creciendo y poquito a poco estamos haciendo ahí un trabajo y una labor, sobre todo pues de eso, de acompañamiento, que ese es nuestro trabajo como coach, para que todos los que nos oigan pues saquen provecho de ello, y ahí estamos para ayudar a todos los que lo necesiten y para aconsejar y bueno, intentar sacar algún tema de provecho que la gente pueda aprovechar el tema. Sí, efectivamente, en esas estamos, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, pues aquí estamos también para contar que muchas gracias por las visualizaciones que estamos teniendo. Estaba contándole a Marc que ya hemos subido a 800 visualizaciones y a una medida que está por encima de las 700 en los programas, 600 y algo. Bueno, ahora solo nos queda estar en los 500 seguidores o 1000, que era lo que pretendía para dentro de dos meses después de la emisión. Estamos todavía en el primer mes y unos días, así que espero que en breve estemos en los 500 o 1000 seguidores y se lo agradecemos mucho. Hemos tenido dos últimos programas, ¿verdad? Que han sido muy interesantes y a mí personalmente me gusta mucho porque todos los temas de qué será y qué va a ser, pues siempre son interesantes y de qué es lo que más se puede ayudar a un coach o en qué más puede ayudar una persona a otra. Y eran las seis cosas que más odiaba la humanidad y que más temía al mismo tiempo, ¿no? Exacto, sí. Lo que más preocupaba y al mismo tiempo más molestaba, ¿no? Exacto. Sí, exacto. Sí, sí. Efectivamente, habíamos hablado de los seis puntos, ¿vale? Que como te he comentado, así un poco de imprevisto, vamos a poner un séptimo porque trabajando el último, que es el que un poco nos queda en el tintero y queríamos trabajar un poco con tranquilidad en el programa de hoy, me ha salido un séptimo que yo creo que es interesante también de tocar. Además, lo enlazaré con un artículo que me interesó mucho que leí sobre, bueno, de una colega de aquí de Valencia que es psicóloga y que habla muy bien de este tema, ¿vale? Que en su momento ya lo sacaremos. Para hacer un poco un resumen, ¿no? Para el que se enganche en este programa y así pues esté un poco al día de lo que estuvimos viendo, ¿vale? Los seis puntos en principio que habíamos acotado provenientes de un artículo también de una revista bastante interesante, pues era en el punto número uno el cáncer, ¿vale? Y las enfermedades, ¿vale? La gestión era lo mismo, exacto. Muy bien. En el punto número dos hablábamos de la vejez y sus efectos, ¿vale? Como nos afectaba y demás, ¿vale? En el punto número tres la inseguridad, ¿vale? En el punto número cuatro sería el dinero, ¿vale? En el punto número cinco el no saber por qué estamos aquí. Importante, sí. Muy importante. Sorprendentemente que ocupe esa posición frente a todo lo demás, pero bueno, es muy importante. Exacto, sí, sí, señor. Y en el punto número seis hablamos de la soledad, ¿vale? Que nos quedó un poco en el tintero hablar de ello, ¿no? En cuanto a la soledad, la verdad es que es un tema que yo creo que a todos nos mueve por igual. Es decir, hay gente que siempre hemos oído aquella expresión de, es que esta persona no sabe estar sola. ¿De acuerdo? Vale. La verdad es que el punto siete que aparecía un poco aquí era muy relacionado con el punto tres que es la inseguridad que ya hablamos en su momento, pero yo quería darle en tono positivo, ¿vale? Un poco hablar de seguridad, ¿vale? De cómo ser más seguros, ¿eh? Entonces, eso me surgió pues a través de un poco trabajar el tema hasta la soledad y tal, que muchas veces nos encontramos gente que realmente refleja muchos problemas de seguridad, de inseguridad, ¿de acuerdo? O de falta de seguridad, pues de esta manera. Es decir, intentando compartir en todo momento, todo instante, su tiempo con alguien, ¿de acuerdo? Entonces, leyendo diferentes artículos y tal, hablaba de las bondades de la soledad y de cómo gestionarla y demás, ¿no? Yo creo que un punto importantísimo y que hemos hablado muchísimas veces aquí en Pueblo Interior y en este programa y especialmente tú que manejas muy bien, Mariano, es el tema del tener ese tiempo para reflexión, ¿vale? Para ti mismo, ¿no? El tener esos minutos al día para estar un poco contigo mismo, ponerse al día, ¿no? Y entonces ese punto es completamente incompatible con la no soledad. Es decir, yo creo que es un punto en el que tienes que trabajarte a ti mismo y solo tienes que estar contigo mismo, ¿no? Y con lo que te rodea en silencio, en tranquilidad, en soledad. En soledad, sí, sí. Solo puedes hacerlo así, extrayéndote de todo y estando contigo mismo, exacto. Exactamente. Entonces, ese era un punto en el que los distintos artículos que he leído sobre el tema y tal, hablaban, ¿no? Que era como una bondad positiva que había que buscar para alcanzar ese... romper ese miedo a la soledad, ¿no? De esta manera, ¿no? Pues buscando ese momento de reflexión para ti, ese momento de un poco de introspección, ¿no? De autoconocimiento y de la aquí y ahora, que también hemos hablado muchas veces, ¿no? El evitar un poco el pensar tanto en el pasado y en el futuro, estar en ese presente, en ese momento, ¿no? Entonces, hacer un poco de eso, ¿no? De reflexión y demás. ¿De acuerdo? Pues ese punto a mí me pareció interesantísimo, ¿no? Porque creo que era como un punto número uno para el tema de la soledad, ¿no? Realmente hay muchísimos momentos en los que en las personas, pues en un momento determinado, te encuentras que necesitas estar contigo mismo y no quieres nada, digamos que no quieres estar con más gente. Es un momento que necesitas tu intimidad, tu momento probablemente ese momento es porque tu cuerpo esté necesitando ese momento de reflexión, ese momento de introspección, ¿no? Entonces te conduce a ello, ¿no? Te busca ese momento de tranquilidad, de paz, de estar contigo mismo, ¿no? También te encuentras momentos en los que necesitas estar con gente, compartir y tener, ¿no? Esto a los golfistas nos ha pasado muchas veces, ¿verdad? Es decir, hay días que dices, me gustaría salir solo al campo, tirar dos bolas cada vez y jugar y trabajar a mí mismo, trabajarme la mente y hacer un poco de trabajo personal, ¿no? De juego interior. A mí cada vez me gusta más salir solo, siempre me ha gustado, pero precisamente los momentos que tú estás contando, de reflexión, de introspección, de manejar un poco los pensamientos, yo los asocio a jugar solo en el campo de golf. Muy bien. A mí se me gusta, me gusta hacerlo y también disfruto mucho cuando me voy con mi familia, con los amigos a jugar al golf, claro. Claro. Pero sorprendentemente más con mi familia, por aquello de la niña y todo lo que conlleva, ¿no? De aprendizaje. Di perdón, perdón. No, de aprendizaje, ¿no? De enseñarle, de acompañarla, de poder estar con ella, de hacer una actividad en común. Me gusta mucho el golf para eso. Exacto. Es el momento de compartir, ¿no? Que digamos, ese espacio que dices, lo comparto con los seres queridos o con la gente. Hay, ya te comento, hay muchas veces que dices, hoy me apetece salir, incluso cuando ya has salido con mucha gente en el campo, en un club pequeño como es el mío, que es el de aquí, de Manises, de Valencia, pues prácticamente conoces a todo el mundo y sabes cada uno cómo es y tal. Y a veces hay días que llegas y dices, buah, yo hoy saldría solo, me trabajaría a mí mismo, haría un poco de juego interior y cada golpeo, trabajarlo con tranquilidad y demás, y hacer un juego propio, ¿no? Y hay otros días que dices, hoy me gustaría salir con fulanito, que lo pasé muy bien y disfruté. Y te acuerdas de personas, ¿no? De personas concretas con las que has salido y que disfrutaste ese día y además probablemente enlazado jugaste bien, ¿sabes? Al disfrutar del juego. Pues eso es así en todos los aspectos de la vida, ¿no? O sea, todo el mundo tiene ese momentito que dices, oye, quiero estar solo, necesito estar tranquilo, no puedo, necesito concentrarme, no sé dónde, bien. Bueno, pues bien, si tenemos esa capacidad de romper con ni buscar soledad, ni buscar todo el rato compañía, es decir, hay que buscar un equilibrio en todas las cosas en esta vida, ¿no? Y yo lo que lanzo ahí para la gente que nos está oyendo y nos está viendo es un poco una reflexión, ¿no? Entonces, busca un momento para cada cosa e intenta adecuar ese momento a lo que tú estás buscando en ese momento. Y parece una redundancia, pero vamos a explicarlo bien. Es decir, intenta buscar en ese periodo que estás buscando un poco de paz y soledad, intenta buscar un trabajo interior porque puede ser que te esté pidiéndotelo tu cuerpo y tu mente, ¿no? Ese momento de reflexión, ¿de acuerdo? Y entonces, aprovechalo, que no sea simplemente estoy solo porque estoy solo, sino aprovecha realmente para hacer un poco de meditación, un poco de introspección o de reflexión, ¿de acuerdo? Y ese rato que sea realmente un rato de provecho para ti mismo, ¿de acuerdo? Y no solo vas a tener lo que buscas, que es ese rato de soledad y de tranquilidad, sino que al mismo tiempo vas a tener un momento de crecimiento, ¿vale? Leí también por ahí en un artículo que me gustó que dijo, oye, realmente tenemos que ser conscientes de que si no somos capaces de tener nuestros momentos de soledad y de reflexión, ¿vale? Incluso de meditación y de autoconocimiento, ¿vale? Seremos incapaces de tomar decisiones, ¿vale? Porque al final tienes una dependencia tal a todo lo que te rodea, ¿vale? Que no eres capaz de tomar una decisión, sino que directamente es como que todo el rato estás pendiente de lo que van a decir los demás o de cómo lo van a decir o incluso de hacer lo que digan los demás. Estás en un modo constante de, en vez de estar de una manera proactiva, de una manera reactiva, ¿no? A ver qué pasa alrededor tuyo para reaccionar tú, ¿no? Entonces, esa toma de decisiones en la vida y además lo más probable es que vayas en la dirección acertada porque has tenido el tiempo no solo de estar contigo mismo, sino de reflexionar sobre dónde quieres ir y todo lo demás. Entonces, ese punto te va a dar una dirección correcta para ir en la línea que tú buscas y ir al foco, ¿no? Digamos, de lo que tú quieres hacer, ¿no? Entonces, esa toma de decisiones no solo es buena porque tú coges, tomas fuerza y tomas autoestima y conocimiento, sino que al mismo tiempo también vas en la línea y en la dirección correcta que tú buscas, ¿no? De todas maneras, yo creo que el artículo, y perdóname, se centraba más en la falta de compañía por ver un mundo en pareja, ¿no? Y ver un mundo en familia que en sí, que no solo en lo que tú estabas diciendo, ¿no? Que es esa incapacidad que yo mismo, a mí me cuesta, ¿eh? Me gusta tener esos momentos de soledad, pero soy una persona que necesito tener gente a mi lado y más ahora que tengo una familia desde hace 10 años, pues más todavía, ¿no? Que necesito tener a la familia a mi lado, es imprescindible, ¿no? Bueno, hay una película que se llama Her, que no sé si la has visto, con un actor muy loco que ahora mismo, River Phoenix, no, Joaquín Phoenix, esto habla de algo que también hablamos siempre de qué cerca está el futuro y qué cerca está y cuán tan cerca que es que ya está, ¿eh? Y es, habla de alguien que tiene una profesión que se dedica a escribir mensajes para otros a mano, algo que también existe ahora como el community manager, esa profesión ya existe, lo que pasa es que es como una empresa gigantesca de gente dedicada a escribir mensajes a los demás a mano, ¿no? Que es incapaz de relacionarse con los demás, ¿eh? Tuvo una novia, mantuvo una relación, aquello acabó, es un 40 y algo, ¿eh? Y no es capaz de relacionarse con los demás, tiene citas, tiene reuniones, intentan los amigos que conozca a alguna otra mujer, pero no consigue relacionarse con ellas. Tiene el peso de la carga anterior, de la relación anterior, de los errores anteriores, de los aciertos anteriores y no consigue salir adelante. Entonces, hay un cambio en el sistema operativo, ¿no? El sistema operativo de su teléfono y de su ordenador portátil y de todo cambia, ¿no? Y es un sistema operativo en el cual decide ponerle voz de mujer, fíjate que te va a sonar, ¿no? Y es una inteligencia artificial más que un sistema operativo. Algo que ya ocurre, el Cortana es eso, ¿no? El Cortana de Microsoft es eso, ¿no? Un sistema operativo... El Siri en Apple. Que te habla, ¿eh? Exacto. Sí, sí. Un sistema operativo que te habla con la voz que tú consideras y tal. Bueno, para no desvelar la película y para que el que lo ha visto ya sabe de qué estoy hablando, se enamora de su sistema operativo. Un sistema operativo, además, que le deja y se va con otro sistema operativo, que es ya lo más triste, ¿no? Bueno, eso es el futuro o eso es el ya, ¿no? Porque realmente estoy convencido que eso ya le ha debido pasar a alguien, ¿no? Es el problema de quedarte tanto, tanto en ti, ¿no? De no atreverte a relacionarte con los demás para no salir herido, ¿no? Que también es muy habitual, de que las demás no te defrauden, de lo que los demás no te defrauden, de no tener heridas en el corazón producto no solamente de amores, sino de relaciones simplemente con personas, ¿no? Pues al lugar a buscar a alguien que aparentemente no te va a dañar y resulta que hasta el sistema operativo le deja, ¿no? Que es el colmo. Porque evoluciona, porque es una inteligencia artificial y evoluciona, ¿no? Porque se junta mucho de lo que hemos hablado en estos programas, que a mí me ha gustado incluir esas gotas o gotones, en algunos casos, del futuro que tenemos por delante y también lo une con lo que tú estabas diciendo, ¿no? Y también, por un lado eso y por el otro, la manera conductual de comportarte, que siempre hemos hablado de esos temas, aunque nunca hemos profundizado, que a mí me gustan y es el tema del DICS y de la manera conductual de comportarse cada uno, que hay determinados perfiles propensos a estar en un mundo asceta. O sea, los ascetas no son de todos los perfiles, son de un perfil determinado o de unos perfiles, un grupo de perfiles determinado, de los 60 que puede haber conductualmente, ¿no? Asceta se puede hacer uno, pero se nace, ¿eh? Que es lo que, hacia dónde vamos, que es el solitario por excelencia, al que se dedica a una vida distinta, contemplativa y dedicada a la espiritualidad, ¿no? Tú tienes un hermano cura, que estoy seguro que es completamente distinto de ti en manera conductual de comportarse, ¿cierto? Exacto, efectivamente, sí, sí, sí. Y eso viene del nacimiento, ¿no? Es la llamada de Dios y la llamada del espíritu, y está ahí, ¿no? Y viene en determinados perfiles, ¿no? La soledad por excelencia, aunque esté rodeado de gente permanentemente, ¿no? Sí, señor. Sí, sí, y además es que el tema, lo que decías tú, ¿no? O sea, un poco, efectivamente, sí que queríamos destacar sobre todo los puntos de... O sea, en este momento yo creo que buscar un poco el equilibrio, ¿no? O sea, al final los extremos son los que nos llevan a situaciones extrañas, ¿no? Cuando estás buscando demasiada soledad o tienes demasiada dependencia y apego a lo que sería el estar socialmente, constantemente relacionándote con gente y tal y no poder estar solo, esos son los problemas, ¿no? Entonces yo lo que decía un poco es eso, ¿no? Pues conócete a ti mismo, busca ver qué es lo que te lleva o dónde tienes más o a qué tendencia tienes más hacia un lado o hacia el otro, ¿de acuerdo? Y entonces intenta equilibrar la balanza en ese sentido, ¿no? ¿Cómo? Pues aprovechando cada una de las situaciones para crecimiento, ¿vale? Está claro y es evidente que el estar relacionándote socialmente enriquece muchísimo a la persona, ¿no? O sea, yo creo que el ser humano, por naturaleza, yo creo que es social, es un ser social, ¿de acuerdo? Evidentemente sí que hay gente que tiene más tendencia y hay gente que tiene menos tendencia, como tú estabas diciendo los ascetas, ¿no? Mira dónde estamos, ¿no? En un canal de YouTube, hablando en la radio desde hace 14 meses, 15, hablando de nuestras cosas, de nuestra profesión, de lo que opinamos y tal. No todo el mundo tiene ese interés, o sea, yo he llamado amigos para venir y me han dicho que no venían porque no querían, o sea, no querían salir en televisión, no querían hablar en radio, ellos no estaban preparados para eso, se encontraban, ¿me entiendes? Hay gente que no le gusta el tema, igual que hay gente que no le gusta la televisión, el cine o el café con leche, ¿no? Cada uno es comerse, ¿no? Exacto, exacto. Al final lo importante es eso, ¿no? Que tengas la capacidad de conocerte y de ver en qué punto estás, ¿no? Entonces ahí yo creo que lo importante es eso, ¿no? O sea, que tú seas capaz de descubrir qué parte tienes que trabajar y cómo tienes que trabajarla, ¿vale? Entonces en cuanto a la soledad, ya hemos hablado de ella, aprovechar la introspección, y en cuanto a los momentos de sociabilidad y de estar con gente, pues eso, intentar enriquecerte. ¿Cuántas veces hemos oído hablar, y esto es un tópico, pero me gusta que lo saquemos en este punto, el tema de las personas tóxicas que nos rodean? Esto lo hemos hablado muchísimas veces y ha salido en muchísimos foros de debate y demás, que toxicidad, la gente tal, bueno, muy bien. Vale, pues eso es lo que tú también tienes que descubrir, es decir, eso no se puede descubrir si tú no estás rodeado de gente. Entonces tú tienes que descubrir quién te aporta en tu vida, quién está contigo realmente, quién realmente busca tu bien, quién está contigo porque desea estar contigo y no porque tiene un interés material en ello. ¿De acuerdo? Y quién disfruta de estar contigo, ¿no? Y tú quién disfrutas estando con él y eso, ¿no? Pues ir conociendo un poco las relaciones que tú tienes con las distintas personas que te rodean y entonces intentar establecer, pues eso, no es racionalizarlo, sino simplemente establecer un vínculo real de lo que hay entre cada uno de ellos, ¿no? Y eso también te puede enriquecer muchísimo porque sabrás a quién puedes pedir consejo y te lo va a dar de corazón y a quién le vas a pedir consejo y te lo va a dar y probablemente te va a dar, pues, un mal consejo. Tóxicos consejos, sí. Exacto. Eso es importante, ¿no, Mariano? O sea, es ese punto de equilibrio, ¿no? Entonces, al final, el miedo a la soledad, ¿no? O la soledad preocupa a la gente, ¿no? En cuanto a muchas circunstancias, ¿no? Cierto, sí. Aprovechemos, pues, eso para este momento, pues, un poco lanzar, como siempre, ¿no? Siempre estamos lanzando un poco retos o preguntas o reflexiones para que la gente que nos oye y nos ve, pues, tenga la capacidad de decir, oye, pues, este programa me ha servido para, pues, mira, estuve, yo tenía realmente un problema que cuando estaba solo no sabía qué hacer o no aprovechaba el tiempo y tal, pues, ahora ya tienes ahí una excusa para trabajarte, ¿no? Sí, sí. Oye, vamos a hacer una pequeña paradita, ¿no? Vale. Y en unos minutitos estamos de vuelta y seguimos hablando de esto porque a mí me parece interesantísimo y estoy seguro que a las señoras y señores que lo están oyendo también, ¿verdad? Fenomenal, Mariano. Tres minutos. Volvemos en tres minutos. Son solo tres minutos. Te acompañamos. Veinticuatro horas contigo. Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs. Así como CoachingGolf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo. Sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces la notificación? ¿Couching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tiwán. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además, escucharás Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces. Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Pues aquí estamos de nuevo, aquí volvemos, aquí iniciando otra vez el programa después de estos consejos tan interesantes. Y estábamos hablando de inseguridad, perdón, de soledad. Y hablamos en su momento anteriormente de inseguridad y de toda la retagla de situaciones en la cual estuvimos comentando. Yo quiero hacer un programa solo y exclusivamente en referencia a eso, pero a los cambios que creo va a haber en el mundo respecto a todo eso y que se va a convertir en nuestros problemas y en nuestros odios universales. Pero tú querías también atacar, después de hablar de estos temas de soledad, la seguridad, ¿no? Me estabas diciendo en el intermedio del programa. Exacto. Al final había, que es lo que te he comentado al principio del programa, ¿no? Este programa viene de los seis puntos en principio que habíamos dicho que más preocupaban a la humanidad y molestaban incluso, ¿no? Pues surgiendo a través del trabajo de la soledad, surgía la relación soledad-inseguridad, ¿de acuerdo? Que muchas veces se transforma, pues eso, el miedo a estar solo es un reflejo de inseguridades que uno tiene, ¿de acuerdo? Eso es, bueno, es un hecho, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención este punto y digo, oye, pues en vez de trabajar la inseguridad, que ya la trabajamos en su momento, aunque era en un entorno diferente, ¿vale? Me gustaría trabajar el porqué de la seguridad, o sea, cómo conseguir esa seguridad, ¿de acuerdo? Y a todo ello, pues eso, partiendo de ese punto, estuve viendo distintos artículos y trabajos que hay y me gustó muchísimo uno de una tal Andrea Méndez, que es de aquí de Valencia, es una psicóloga, una chica joven y tal, y me gustó muchísimo cómo ha trabajado el tema, ¿vale? Además de su blog y demás, ¿no? Y, bueno, en él básicamente lo que nos decía es, escucha, que aquí todos tenemos inseguridades, ¿vale? En mayor o en menor medida, pero todos las tenemos. Es decir, todos encontramos un momento en el que no estamos cómodos, o en el que no sabemos qué va a pasar, o en el que, al final, el escribir el mañana, nadie lo puede escribir al 100% a ciencia cierta, ¿no? Entonces eso a todo el mundo le genera cierto punto de inseguridad, ¿no? Porque no tienes la seguridad en lo que va a suceder, ¿no? De acuerdo, en los grados en los que sea, todos tenemos inseguridades. La diferencia entre unos y otros es que unos se dejan vencer por ellas, ¿de acuerdo? Y otros las transforman en fortalezas, ¿vale? Y ahí vamos, ¿no? Un poco a trabajar ese tema, ¿no? ¿Cómo conseguir que las inseguridades sean seguridades, no? En vez de inseguridades, vamos a decir, sí, seguridades, ¿no? ¿Vale? Y lo transformamos en eso, ¿no? Muchas veces encontramos gente que, sobre todo, y va muy relacionado con el tema de la sociabilidad y el exceso de miedo a no estar solo, ¿no? Muchas veces dices, también tenemos miedo y estamos constantemente pendientes de cómo nos ven la gente o de cómo nos ven alrededor nuestro, ¿de acuerdo? Esa sensación de decir, es que, ¿y qué pensarán? ¿Y qué dirán? O, ¿y qué pasará si yo hago esto? O, mira tú lo que, ¿sabes? Esa sensación constante, ¿vale? Eso genera no solo inseguridad, evidentemente, que tienes referente a lo que es la sociabilidad que te rodea, sino que, además, te genera un malestar constante. Es decir, no puedes vivir en ningún momento relajado, ni tranquilo, ni ser tú mismo porque tienes constantemente miedo a quitarte la máscara o incluso tienes que estar constantemente con la máscara puesta de lo que tú crees que los demás quieren que seas o quieren que hagas o quieren que, ¿no? Que al final es lo que tú crees. Eso es un juego ahí que es interesante porque al final es lo que uno cree que los demás piensan y a lo mejor los demás no lo piensan, pero, bueno, muchas veces son historias que nos montamos nosotros en la cabeza y que acaban saliendo de esta manera, ¿de acuerdo? Pero es eso, ¿no? O sea, ¿cómo te ven en realidad los demás? Pues no lo sé. Oye, pues, escucha, lo más importante, y eso sí que voy a poner un ejemplo personal que tuvo. En una empresa había una persona que tenía muchos problemas con su jefe directo en un departamento, ¿de acuerdo? Y entonces esta persona llegó a un punto de enfermar y de ansiedad y de muchísimas situaciones muy negativas debido a la relación que se había generado, evidentemente negativa entre uno y otro, ¿de acuerdo? Es probable, y ya no voy a entrar a juzgar eso, pero es probable que sí que hubiera ahí un cierto caso de moving o, ¿vale? Mucha presión, hay cosas que no, que la persona como responsable directo, pues, no gestionaba bien sobre esta persona, ¿vale? Pero, bueno, quitando estos temas, llegó un día en el que estábamos tomándonos una caña en una terraza y esta persona estaba llorando y estaba destrozada porque no podía seguir adelante y tampoco podía dejar el trabajo porque, evidentemente, las cosas están como están y cualquiera se va a la aventura. Tiene una persona con un hijo y tal y, bueno, muchas cargas y tal y no podía, evidentemente, dejar el trabajo. Pero también llega al punto en que no podía ni levantarse de la cama por las mañanas para ir a trabajar porque es que tenía que relacionarse con esta otra persona, ¿no? Entonces, a mí se me ocurrió una cosa y la solté en ese momento y creo que fue bastante acertada y eso lo voy a lanzar un poco hoy para todos los que nos estén oyendo y puedan estar en situaciones parecidas, ¿no? En las que estás pendiente de alguien que está por encima tuyo o de alguien que está alrededor tuyo de que pensará, que dirá, que cómo actuará y constantemente te sientes atado, ¿no? No te sientes tú mismo y no te sientes capaz de desarrollarte, ¿no? Yo le dije una cosa y le dije, mira, esta persona va a influir y a destrozarte tu vida en la medida en la que tú se lo permitas, ¿vale? Y eso no implica que tú tengas que romper la relación que tenéis actual, sino que tú tienes que cambiar la manera de relacionarte con esta persona, ¿vale? Y entonces, así de simple, es decir, ¿hasta dónde estás dispuesto a dejar que esta persona influya sobre todos tus actos y sobre toda tu forma de vivir, ¿vale? Planteate esa pregunta y entonces, cuando lo tengas eso claro, actúa en consecuencia, ¿de acuerdo? Pues eso sucede muchísimas veces, ¿no? Las inseguridades que nos generan muchas veces el estatus social, el tener que aparentar, el tener que estar en un rol concreto incluso, ¿no? Constantemente nos ponemos una máscara, otra máscara, otra máscara. Ahora estoy en el fútbol con los amigos, ahora estoy en el trabajo, ahora estoy en no sé dónde y constantemente poniéndote máscaras, ¿no? Y al final, ¿quién eres tú realmente? O sea, ¿hay alguien que esté dentro, detrás de todas esas máscaras y que realmente tengas espacio para mostrarte, pues ese esfuerzo, ¿no? O sea, que hagamos todos un poco el esfuerzo de quitemos las máscaras y al final no vas a gustar a todo el mundo, si eso está clarísimo. Al final, Mariano no nos va a oír todo el mundo y todo el mundo no nos va a dar un like, alguno nos dará un no like. Alguno nos ha dado, sí, algunos nos han dado. Exacto, pues gracias, porque es que realmente así debe ser. Es decir, lo extraño es que todo el mundo te dé un like. Eso no es bueno, eso no es normal, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sí que pedimos es que el que no dé el like, que nos diga el por qué no like. Claro, claro. Y así trabajaremos para mejorar, que eso también es importante, ¿no? Entonces, eso es lo que yo digo, ¿no? Un poco dejar de compararse con la gente también, ¿no? Hablaba un poco esta Andrea Méndez, un poco... Es que también una gran parte de nuestras inseguridades es el estar constantemente comparándote con que no sé qué y tal. Al final, eso también va muy ligado con el punto 4 que hablamos, ¿no? Estamos haciendo como un cierre ya de todos los puntos, ¿no? El punto 4 que hablábamos del dinero, de dónde quieres que esté el dinero, ¿no? Hay gente, yo vi una comunidad de vecinos que estoy convencido de que hay muchísima gente que está constantemente mirando el coche que tiene el vecino. No, no, claro. Y si se ha cambiado de vehículo el vecino, y qué coche se ha comprado el vecino. Y constantemente, y mira este que tiene, y en la plaza, en el garaje de la oficina, ¿no? Fulanito se ha comprado tal coche, o mira qué coche tiene el no sé quién. Y constantemente, estas situaciones que dices, joder, si es que estás comparándote o la casa que se ha comprado, menganito, o el no sé qué. Y dices, si es que cuanto más te compares, más infeliz vas a ser, joder. Si es que no lo dudes. O sea, vas a estar dependiendo y vas a estar constantemente pensando en lo que el otro hace y no en lo que tú quieres hacer. Y te vas a desenfocar totalmente. Te vas a ir, ¿sabes? Entonces, ese movimiento es como un quiebro que hay que dar, ¿no? En nuestras vidas y hay que conseguir, ¿de acuerdo? Entonces, al final, la manera de ser auténticos, ¿no? De buscar nuestra autenticidad y de ser seguros en lo que hacemos, ¿vale? Es romper un poco ese estatus de la perfección, ¿vale? Eso no existe. Todo el mundo tiene defectos y problemas y situaciones. Lo que pasa es que unos los encubren, otros los adaptan, ¿vale? Y otros los maxifican, ¿de acuerdo? Pero la realidad es esa. O sea, que todo el mundo tiene sus situaciones y tal. Entonces, no veas a otras personas como idealizadas, ¿no? Digamos, o sea, todo el mundo es... Somos, en principio, personas por igual. Tenemos todos problemas y tenemos todos felicidades y tenemos todas situaciones buenas y malas y enfermedades. Y todos nos afectan de la misma manera las cosas. Y las gestionamos más internas, más externas, ¿de acuerdo? Entonces, admite cómo eres tú, conócete. Volvemos al punto de la reflexión, introspección, ¿vale? Meditación. Importantísimo. Mariano, ¿tú comentabas alguna vez que tú incluso todos los días la haces, ¿no? O procuras hacerla... Procuro, sí, procuro... Es que al fin y al cabo lo puedes hacer un minutito, ¿eh? Simplemente un minuto ya te ayuda. Y ese minuto se puede encontrar. Hay veces que la vorágine del día, de la vida, de tal, parece que no te lo da. Pero yo creo que un momento por la mañana y un momento por la tarde... Oye, cada uno medita de la manera que crea conveniente. Hay quien rezando encuentra ese momento de meditación. Yo eso también lo hago, pero... Procuro tener ese minuto de reflexión mío, propio, y de no pensar en nada, que yo creo que es lo mejor para dejar clara la cabeza y para poder avanzar. Sí, sí, efectivamente. En un simple minuto, ¿eh? Exacto. ¿Tú elegías mañana o tarde? Porque hay gente que prefiere a primera hora de la mañana, hay gente que prefiere a última hora del día. ¿Tú qué aconsejabas en este sentido? Porque sé que hablamos de esto en un día, en un programa. Debería ser un hombre de rutinas, que preconiza el tema de las rutinas, pero digamos que soy un hombre de rutinas cambiantes. De tal manera que a mí me gusta hacerlo dos veces al día, pero a veces no tiene un momento exacto, ni una fecha exacta, ni una hora exacta para poderlo hacer. Pero generalmente, es a media mañana, ya despierto, después de haber tomado el café, haber llevado a mi hija al cole, en ese momento ya, antes de afrontar los trabajos del día, es cuando lo hago. Ojo que yo me afeito viendo, esto no debía decirlo, pero era así, me afeito viendo el correo y contestando correos. Desde por la mañana ya me meto en la vorágine. Es un error, pero es lo que hago. Y luego, a media tarde, cuando todavía no estoy cansado de todo el día, vuelvo a hacer un segundo minuto. Y al principio me dormía, por cierto, ahora ya no. Eso pasa, es normal, sí, sí. Es que realmente tienes ese momento y buscas esa soledad, esa tranquilidad, puede ser que te pillen un poquito de flojera y caigas. Bueno, al final lo importante es eso, tener ese punto. Pues muy bien, dos veces al día, fenomenal. Es que al final lo importante, Mariano, yo creo que es hacerlo, ¿no? Hay momentos en que es imposible. O sea, no voy a reflexionar antes de acostarme, te duermes. Voy a reflexionar de recién levantado. Yo me duermo. Porque sí, porque es que un minuto es muy poco, pero es suficiente para que entres en un sueño profundo, ¿eh? Sí. Si realmente lo haces bien, entras en un sueño profundo. Entonces, por cierto, les aconsejo que se coloque en el móvil una marca de un minuto y que suene para que le saque de... El despertador. Claro, claro. Muy bien, muy bien. Al final es eso, ¿no? O sea, que tengas la capacidad de conocerte, de saber cuáles son tus debilidades, de intentar transformarlas en fortalezas y de conseguir que tus inseguridades no sean un ancla para ti, una mochila pesada, ¿no? Que las consigas transformar, ¿no? La única manera es eso, ¿no? Buscando esos momentos de soledad y de tranquilidad, intentándolos aprovechar, ¿de acuerdo? Para crecer tú y para conocerte, ¿no? Y una última cosa que ya sabes que a mí siempre me gusta dejar un poco... Abierto. Pues es un reto para nuestros oyentes y para que la gente que nos esté viendo, ¿de acuerdo? O sea, siempre hemos hablado de que tenemos que empezar dando sin buscar nada a cambio, sin intentar recibir, ¿de acuerdo? Pues vamos a hacer un esfuerzo y vamos a intentar cumplir esto. A ver si luego nos explicáis vuestras experiencias y qué habéis sacado de esto, ¿no? Y es... Vamos a darle una oportunidad a alguien que tienes alrededor tuyo y a la cual persona en un principio y hasta hoy no se lo hubieras dado o no le hubieras dado nunca esa oportunidad, ¿de acuerdo? Hace ese cambio, o sea, realmente rompe esa barrera. O sea, quizá detrás de esa persona que tú tienes estereotipada o incluso clasificada, ¿vale? Quizá hay algo detrás que te sorprende, ¿vale? Pues date esa oportunidad y se la das a ella también, ¿de acuerdo? Pues es un ejercicio que quiero que procuren hacer un poco todos y que nos cuenten a ver qué experiencias han tenido porque es que realmente os vais a sorprender, ¿eh? Y eso realmente os lo digo por experiencia propia, ¿eh? Sí, es así. Detrás de una imagen preconcebida que hace pensar que una persona es así se esconde un mundo. A veces no se esconde nada, ¿eh? Y es que realmente es así. Pero generalmente se esconde un mundo y una serie de problemas y una serie de situaciones límite que le lleva a comportarse así como defensa o como al menos evitar que los problemas le crezcan, ¿no? Efectivamente. Yo tenía una imagen preconcebida de una persona hasta que descubrí, rascando un poco y con paciencia lo que tú estás diciendo, ¿no? Dando una segunda oportunidad para que mis ideas preconcebidas desaparecieran y los paradigmas desaparecieran. Encontré una persona cargada de problemas familiares en las cuales tenía una serie de responsabilidades con su padre, con su mujer y con sus hijos pero no monetarias, sino de enfermedades y de reclusión en su casa para poder atender a todo aquel follón que le hacían en el trabajo extraordinariamente duro, complejo lleno de ausencia de motivación y de ausencia de compañerismo hacia los demás. Se mantenía muy aislado precisamente porque le daba miedo entrar en más problemas por relacionarse con más gente, ¿no? Ya tenía bastante, ¿no? Pero bueno, oye, de todo tiene que haber. Bueno, pues nada, lo vamos a dejar aquí, si te parece. Ya llevamos 20 minutillos de la segunda parte también. Ha sido un programa interesante. Yo quiero, que te lo decía además en el intermedio, volcar ahora todo esto en el siguiente programa, si te parece, a lo que será el futuro. A eso por tanto me gusta hablar últimamente, ¿no? Si ustedes se fijan en Twitter o en Facebook, pero generalmente en Twitter es donde se encuentra, cada vez hay más gente con una manera de vivir completamente distinta. A mí me siguen 800 parejas que se dedican a bloguear y a viajar por el mundo. Esa es su vida, bloguear y viajar por el mundo y dar publicidad a sus viajes. Me siguen otras 800 personas que hablan del futuro, de lo que va a ser el trabajo del futuro, de lo que van a ser las relaciones del futuro, de lo que va a ser el mundo del futuro, ¿no? Y que muchas veces es muy interesante, otras veces son copias de libros de ciencia ficción que a lo mejor tienen razón que pronto volverán. A mí me apasiona eso. Y unirlo con esos males de la humanidad que hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? ¿Qué pasaría si esto desapareciera? ¿Por qué lo cambiaríamos? Si quieres hacemos una reflexión sobre eso. Fenomenal, me parece estupendo. Y además puede ser un programa muy entretenido. Sí, yo creo que sea apasionante. Exacto. Si te parece bien, lo dejamos entonces ahí. Te digo que hasta la siguiente. Entramos ya, el próximo programa ya es en marzo. Si Dios quiere, la semana que viene iniciaremos los programas en la Plaza Mayor de Guadalajara en Dublín House. Ya les iremos contando. Todo está, y si no, será la semana siguiente. Creo que será, digo, la siguiente a la siguiente. Creo que será posible, ¿no? Ahora con la finalización de los carnavales. Y nada, te espero seguramente en uno de esos programas para charlar con otra o otras dos personas tranquilamente mientras que tomamos un café o comemos. Fenomenal, muy bien. Pues cuídense. Un abrazo y gracias a todos. Cuídate, amigo mío. Cuídense, señoras y señores. Y hasta el programa próximo. Yo así estaré aquí, pero Marc no vuelve hasta la semana que viene. Les agradezco. Exacto. Cuídense. Chao. Chao. Hasta luego. Volvemos en tres minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs. Coaching-golf.es. Así como CoachingGolf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchenos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio.